Fue en noviembre cuando autoridades de la UDG alertaron del incremento de hechos de inseguridad en el CUSEA, teniendo como respuesta de la policía de Zapopan el reforzamiento de la vigilancia en la zona de Belénes y al interior del centro universitario. A tres meses de esta estrategia ya no hay reportes de incidentes al interior del plantel educativo. Y ya entran al interior del centro universitario, patrullan y vigilan los estacionamientos y a pie o los ciclos y rondinean la parte interna y la idea es que nadie se cobije la bandera universitaria y no utilice la universidad para violentar la ley y la norma, que el que la violente y salga de la ley y la norma se acate las consecuencias. Uno de los delitos que se presentaba al interior del CUSEA era el robo de autopartes. Asaltos, acoso, teníamos reportes de intento incluso de levantón a una alumna, cosas como estas y la presencia de la autoridad prácticamente nos ha dejado... También esta estrategia se replica en el CUCBA, donde elementos de seguridad pública ingresan al plantel. Con imágenes de Sergio López, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.